... Si hay una cosa que abundan en Melilla son las escaleras... ...y es que muchas calles de la ciudad están repletas de ellas... ...algunas son muy empinadas, como las que suben a Calvo Sotelo... ...otras tienen encanto, como las de piedras de Melilla la Vieja. "...las del pueblo son las que me recuerdan cuando yo era joven... ...y subíamos al pueblo, me traía buenos recuerdos". "...a ver, yo las que suelo subir mucho son las que están... ...para subir a Calvo Sotelo, esas yo las veo que están muy bien... ...y que es un atajo para ir a otro sitio". "...la verdad que las que hay en el tesorillo, que ahora las arreglaron... ...pero que antes estaban hechas una pena, deberían tener más mantenimiento... ...pero sí, son bastante bonitas". Aún así, a pesar de la belleza de algunas, hay melillenses... ...que intentan evitarlas por distintos motivos. "...a pesar de vivir en esta zona no suelo usarlas mucho... ...para que me viene mejor bajar por la cuesta del Parque Lobera... ...a lo mejor esta escalera sí que las bajo, pero ya para subir la cuesta un poquito". "...no suelo subirla, porque estoy operado de las dos rodillas... ...y suelo ir por las rampas... ...bajarla puedo bajarla, pero subirla no puedo subirla". "...y cómo ve usted el estado de las escaleras en general". "...bueno, la veo bien, la veo limpia... ...la veo, para mí tiene un poquito de pendiente... ...y sobre todo esta de aquí, que hay al lado de la iglesia... ...tiene bastante pendiente". "...hombre, no podemos usarla mucho por el tema del carrito... ...y la verdad que la accesibilidad un poquito regular... ...un poquito bastante regular... ...sobre todo en muchas calles de aquí del centro". Las personas mayores y aquellas con movilidad reducida... ...son los que más difícil lo tienen a la hora de subirlas. "...las personas jóvenes supongo que no tienen problemas... ...pero las personas ya mayores, que no puedan, no tengan fuerza suficiente... ...o discapacitadas, tendrían que habilitarle otra zona, digo yo". "...la escalera la verdad la utiliza mucha gente mayor... ...entonces aquí necesita algún cambio... ...que la hagan de otra forma... ...para que la gente mayor pueda servir fácilmente... ...porque aquí está viviendo muchísima gente mayor... ...y tienen que salir, y tienen que andar... ...y tienen que ir al médico o lo que sea... ...y no tienen apoyo... ...entonces pues esto le cuesta para la gente mayor... ...le cuesta mucho para subir... ...hay que buscar otro sistema... ...o también tiene que estar más limpio de lo normal... ...porque a veces están muy sucios... ...la gente tiene cosas aquí, latas, cosas en el suelo... ...y entonces yo me gustaría que lo hagan de otra forma... ...como otros pueblos en la península". Algunos melienses plantean la búsqueda de una solución... ...que permita mejorar la accesibilidad... ...como la instalación de más ascensores en la ciudad... ...o incluso escaleras mecánicas... ...y es que en determinadas escaleras... ...el riesgo está asegurado... ...y cuando el tiempo empeora, todavía más. "...pues hay algunas que están bien... ...y hay otras pues que necesitan algún arreglo... ...porque dependiendo de la zona... ...o está en mal estado, o está sucio... ...y da un poquito de asco pasar por ahí... ...y también, sobre todo cuando llueve". "...sí, hay una escalera que sube ahí... ...para allá, para Comarcal... ...que también, eso va con tenuo... ...eso ya tiene casi kilómetros de largo... ...subiendo para arriba, parece una montaña... ...sube una, te encuentras una plazonita... ...y luego sube otra, y otra, y otra... ...y así están, todo es escalera... ...mucha gente, hasta viene la policía... ...y dicen, esto no está bien... ...porque viene a correr ahí, a buscar a alguien... ...lo que sea, pues se pueden caer... ...se pueden caer fácilmente... ...muy, muy, muy peligrosa... ...sobre todo cuando está mojada... ...porque uno puede perder... ...tanto calera, te puede olvidar alguna y te va... ...y ahí se han caído ya mucha gente... ...seguro han ido al hospital... ...mi hijo se ha caído, se ha roto aquí, se ha hecho cinco puntos... ...en esta escalera... ...y la han denunciado y al final no me han dado nada... ...por el estropeo ese de tal, por la culpa de... ...y también, están muy filadas... ...si tú caes, te rompes la cabeza entera... ...porque no es una losa como esta... ...es muy fina y como cochilla, digamos... ...y está muy, muy mal, una chaposa, de verdad... ...aún así, las escaleras de la ciudad autónoma... ...forman parte del paisaje melillense... ...y le otorgan un encanto único.